Por último, vamos a hablar de esta tercera experiencia que se llama la desnudez originaria. Les mencioné al principio que hay gente que considera que hay cuatro experiencias del hombre originario y la cuarta es la inocencia originaria. Esa no se las voy a desglosar, solo quiero dejarles con un pensamiento y es que esa inocencia originaria, la inocencia que vivieron Adán y lleva representándonos esta primera humanidad, tiene que ver no con falta de, sino con plenitud. Casi siempre cuando pensamos en inocente decimos, ¡ay no, pobre inocente! o ¡ay mira, ella va a caer, es súper inocente, cuéntale el chiste o la broma o lo que sea! Como ahí le falta malicia, es la manera en que nosotros comprendemos inocencia. Y sin embargo, aquí cuando hablamos de inocencia originaria, estamos hablando de plenitud, de cómo ellos experimentaron plenamente la gracia, plenamente la visión de Dios, plenamente la pureza, plenamente la armonía, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, no puedo hablar más de esto porque tenemos poco tiempo y creo que es más importante profundizar en esta experiencia de la desnudez. Que parte de la Sagrada Escritura en este versículo que dice Los dos, el hombre y la mujer, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. No sentían vergüenza. Esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué no sentían vergüenza? Porque nuestra experiencia de hombres históricos, tú y yo, es que si ves a alguien desnudo, bueno, sales corriendo, o te asustas, o te da pena, o no es como que no te va a dar vergüenza, ¿no? Entonces, ¿qué era que realmente imaginamos a Dan y Eva como viviendo en este estado donde estaban desnudos? Así vivían, convivían, ¿verdad? Pero lo que nos llama la atención es eso, que ellos no sentían vergüenza. Entonces, vamos a profundizar en qué sentido se habla de esta desnudez originaria, en qué consiste, ¿no? Y les voy a decir la definición de San Juan Pablo II, una definición también bella como para escribirla palabra por palabra. Y dice Entonces, estamos hablando aquí de palabras claves, ¿no? Entonces, les leía, yo pensaba, la visión, o sea, esa mirada que entiende los significados del cuerpo y cómo está hecho para una comunión de amor, ¿no? Cómo al ver al otro, esa visión del otro, se veían con esa paz total y una mirada que era comunión, un llamado a hacerse don el uno para el otro, ¿no? Esa desnudez originaria que es la paz de la mirada interior que te hace mirar como Dios mira, que te hace mirar al otro como una persona total y no quedarte en la cáscara de afuera o en lo superficial, que nos sucede muchísimo en el mundo en el que vivimos que es tan superficial, ¿no? Nos quedamos con primeras impresiones, los varones a veces se pueden quedar clavados en las curvas de una mujer en vez de entender realmente la belleza de ella empieza mucho más allá de lo que puedes observar tú externamente y es todo un reto porque obviamente sí hay una atracción o no atracción estética hacia una persona y lo importante no es pelearnos con el cuerpo, que el cuerpo puede ser atractivo, inclusive la mutua fascinación, como dice San Juan Pablo II, parte de las características del cuerpo, pero lo importante es que simplemente sea una puerta de entrada a toda la persona, no que lo valioso de la persona está adentro, también en el cuerpo hay valor, ¿se acuerdan lo que decíamos? Somos uno, unidad sustancial, nuestro espíritu que embulle cada célula de nuestro cuerpo, pero entonces entender que es una parte que se revela pero hay otra que también es muy importante y hay que conocerla, esa parte que sale en una chispa especial en la mirada de alguien, esa parte única cuando alguien sonríe, esa parte que tiene que ver con la manera de ser tierno o tierna contigo, esa parte de la personalidad, esa parte de la reverencia por lo sagrado, de la delicadeza en la relación con Dios, de esa persona que tiene un corazón enorme y que digo, Dios, quiero fundirme con ella en el amor, porque quiero ser como ella, porque me quiero fundir, ese es el amor, o sea, los enamorados quieren fundirse en uno, pero esa desnudez, el que permitiera a Dios que se vieran y que no sintieran como esa amenaza de la lujuria, está en ese don que les había regalado de poder mirarse el uno al otro como Dios mismo nos ve a nosotros, no nos fragmenta, Dios no ve solamente lo externo, Dios nos conoce perfectamente y a través de lo externo penetra hasta lo más íntimo de nosotros mismos, así queremos aprender a ver a los demás. Bien, en la Catequesis 13, Juan Pablo II tiene esta cita, la desnudez significa el bien originario de la visión divina, significa toda la simplicidad y plenitud de la visión a través de la cual se manifiesta el valor puro del cuerpo y del sexo. ¡Wow! O sea, se lo va a repetir, o sea, a través de esta mirada, de ese poder estar desnudo sin sentirte amenazado por el otro, esta desnudez que ellos vivían es que le daban el valor justo a lo precioso que es nuestro cuerpo, que no hay que pedir perdón por él, y a lo precioso que es el sexo, que Dios lo inventó, y que obviamente lo tenemos totalmente contaminado, inclusive la palabra, por el bombardeo, ¿no? por esta sociedad tan hipersexualizada que nos ha embarrado ahora sí en la cara, perdón, en la expresión, pero como burlas de lo que realmente es el sexo, manipulaciones, deformaciones del plan original que Dios tiene para este acto conyugal. Entonces, antes de comer del fruto, del árbol, del bien y del mal, no sentían vergüenza. Esto es importante ubicarlo. Estamos hablando nuevamente de este hombre originario antes de pecar y no sentían esta vergüenza. Después, vemos el contraste total, o sea, después de pecar, ¿se acuerdan lo que nos narra la Escritura? O sea, se esconden, se hacen unos taparrabos como pueden, ¿y qué es lo que esconde? Pues precisamente aquello que les hacía enveja más a Dios, aquello que les lleva a la unión total con la otra persona. Eso es lo que esconden. Y luego, se esconden a ellos mismos porque ya no solamente es que han hecho algo mal, sino es ese negar la paternidad de Dios y están detrás de los arbustos casi sin querer que el Señor les vea. Es todo ello se esconden porque ha habido una crisis de paternidad y han dejado que alguien más les interpretara a quien era Dios y se olvidaron de su experiencia personal, de este Padre bueno de amor con el que vivían tan increíblemente en este paraíso del Edén. La desnudez y envergüenza demuestra que ellos vivían una unión total entre lo espiritual y lo físico. No había división, era una sola cosa. Realmente podían mirar de esa manera. Juan Pablo II lo dice muy bien en la Catequesis 19, en el número 1, dice que si no sentían vergüenza quiere decir que estaban unidos por la conciencia del don, del significado esponsal de sus cuerpos, en el que se expresa la libertad del don y se manifiesta toda la riqueza interior de la persona. ¿Ya ven? Nunca mejor dicho, ya podría haberles explicado esto, pero así es, ese ver toda la riqueza interior de la persona. Es lo más profundo, lo más íntimo que se logra ver. Bien, el deseo más profundo del corazón humano, dice San Agustín, es mirar a otro y ser mirado por la mirada amorosa de ese otro. ¿Vean qué hermosura? El deseo más profundo del corazón humano es mirar a otro y ser mirado por la mirada amorosa de ese otro. Se ven y se conocen a sí mismos con toda la paz de la mirada interior que crea precisamente la plenitud en la intimidad de las personas. Equivocadamente, en el mundo de hoy, cuando hablamos de intimidad, por lo menos yo lo veo en las chicas de prepa, tú hablas de tener intimidad con alguien y luego, luego le añaden a esa palabra la segunda que es sexual. Intimidad sexual. Si tienes un novio, tienes que tener que intimidad, obvio mismo, por eso tenemos que tener relaciones sexuales. Cuando la intimidad tiene que ver muchísimo más, o sea, está mucho más allá de lo que es una experiencia física, corporal con alguien, estamos hablando de lo más profundo de tu persona y para penetrarlo precisamente no tienes que dejar que te engañe en una relación sexual donde muchas veces se puede quedar en algo que es superficial, algo placentero, algo que te ciega a realmente ayudarle a tu inteligencia a conocer todo lo que esa persona es y no solamente lo que ella hace en mí o lo que esa unión provoca en mí, sino quién es ella o quién es él y entonces al conocerle poder discernir si es esta persona con la que quiero compartir toda mi vida, si es esta persona que quiero que sea el padre o la madre de mis hijos. Y en el 19 también continúa diciendo el hecho de que no sentían vergüenza ¿qué quiere decir? También vamos a desglosarlo. Dice Juan Pablo II quiere decir que la mujer no era para el hombre un objeto ni él para ella. Cuando la mujer es algo se usa. Cuando la mujer es alguien la amas. Y es al revés también, o sea, sí entiendo que también a los varones les puede pasar que sean usados y tal, pero es mucho más típico que sea a la mujer. Una mujer tiene un hambre, una sed increíble, quizá un poco más que el varón de poder ser mirada ¿por qué? Por la necesidad que ella tiene de recibir a través de esa mirada afirmación, aceptación, amor, reconocimiento. todo eso. Obviamente es para todo ser humano, pero pensando especialmente en este momento que creo que la mujer puede ser alguien un poco más vulnerable en este campo. Entonces, esta no sentir vergüenza es que yo no me siento amenazada por el otro y también es ese decir no siento necesidad de protegerme ni de cubrirme con un pedazo de tela so pena de que el otro me vaya a mirar como si fuera un objeto para que él juegue ¿no? ¿cuánto hay que aprender de esto? ¿cuántas miradas de lujuria que reducen a la persona y no la saben ver en su integridad? Creo que es importante saber cómo ir educando nuestra mirada. El otro día una señora joven me compartía no sé por qué terminamos en dirección espiritual hablando de las miradas y de su experiencia de amor de su intimidad conyugal y me platicó el día de su luna de miel ¿no? Y se los cuento brevemente porque me dio mucha luz ¿no? Ella decía mi mamá me llevó a las tiendas más caras en Estados Unidos para comprar todo el ajuar de Victoria's Secret para cada noche etcétera dice cuando me vi sola en el hotel con mi marido empecé a sacar cada una de esas piezas y me sentí como rara y luego cuando me la puse me sentí incómoda y cuando abrí la puerta para ir hacia mi marido que estaba esperándome ahí en la cama dice me sentí ridícula ¿no? Y empecé y saqué la cabeza y le dije no puedo salir o sea ella ya me dijo él le dijo es que no puedo salir me siento ridícula con esto o sea me siento así como la conejita de Las Vegas o sea como te explico ¿no? Entonces los dos se botaron de la risa y entonces ella se regresa al baño se cambia y dice y entonces decidí salir tal cual desnuda dice y cuando vi la mirada de él hacia mí fue cuando dije no vuelvo a usar una estupidez más de Victoria's Secret me he sentido amada porque tengo que ser amada y es lo único que importa o sea la confianza que le dio que le dijo tú crees me importa verte con eso o sea me importas tú fíjense me importas tú dice y aquella noche fue mágica en fin cuánto hay que aprender de todo esto en el mundo de hoy creo que ahora pasamos brevemente a otro tema que se llama la hermenéutica del don y aquí vamos a hablar de una dimensión nueva primero les acabo de decir una palabrota sin explicarla la hermenéutica del don a mí me costó mucho entenderla y la interpretaba mal cada vez que la leía en mi mente vamos pero hermenéutica es clave de interpretación entonces cuando yo les digo vamos a hablar de la hermenéutica del don les estoy diciendo vamos a hablar de cómo interpretamos esto que dice Juan Pablo II de el significado responsable de nuestros cuerpos de cómo estamos hechos para hacer don uno para el otro cómo se interpreta cómo se vive qué significa entonces una dimensión nueva un nuevo criterio de comprensión y de interpretación la dimensión del don decide sobre la verdad esencial y sobre la profundidad del significado de la originaria soledad unidad desnudez que está en el corazón mismo del misterio de la creación aquí en este como subtítulo San Pablo II va a unir las tres experiencias que acabamos de explicar soledad unidad y desnudez y dice parece ser como si todas nos llevaran a entender un último significado a interpretar cuando las ponemos juntas lo más importante del mensaje de este hombre originario además de la identidad de la que ya hemos hablado es el entender que estamos hechos para la donación en el catecismo imagínense no en la catequesis de teología del cuerpo en el catecismo en el número 293 dice lo siguiente don se refiere en primer lugar a la autodonación de Dios en la creación cuando Dios afirma la bondad de la creación y dice que era bueno y vio a Dios que era bueno vemos que él no tiene otra razón para crear que su amor y su bondad y desde su amor y su bondad nos ha dado la creación y nos ha creado y al crearnos ha dicho eres bueno eres muy bueno eres muy buena y en Gaudium et Spes 24 dice así el hombre no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás ¿se fijan? significado esponsal ser don Gaudium et Spes no nos está diciendo no puede encontrar su propia plenitud si no tiene una relación sexual o tampoco dice no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega del hombre a la mujer y de la mujer al hombre está hablando a todo ser humano a toda persona a todo aquel que es cuerpo ¿no? a ti y a mí nos está diciendo que para encontrar tu plenitud tienes que encontrarla en la entrega sincera de ti mismo a los demás basta y luego ya cada vocación tendrá sus expresiones pero sí es importante entender este don este ser don o sea soy don porque yo siempre lo veo como en tres movimientos ¿no? esta hermenéutica del don por decirlo así cómo se interpreta el don primero en que yo he recibido todo y todo lo que he recibido es don inclusive me he recibido a mí misma o sea yo no decidí existir yo recibí la existencia de lo alto segundo siendo así de alguna manera hay como un sello dentro de mí que me dice hombre soy un regalo soy un regalo depositado en esta tierra y lo propio del regalo lo propio del don es regalarse es donarse y finalmente este último movimiento de interpretación es que también el que está frente a mí es un regalo es un don que Dios me ha regalado para que yo lo acoja no solamente es que yo me doy como don sino también sé acoger el don del otro en muchas maneras el don del otro que como dijimos puede ser mi esposo mi abuelita el vecino mi hijo mi amigo el de la caseta de la entrada ¿no? cualquier persona es un don es única es irrepetible nos refleja algo de Dios que no refleja a otra persona ni reflejas tú cada uno refleja algo de Dios que el otro no tiene y si quieres enamorarte más de él pues conoce a más personas y velo todo en esta clave que me refleja de Dios cada persona aún aquella que no te simpatiza tanto y si no te simpatiza realmente frecuéntala más para que la llegues a conocer de tal manera que llegues a simpatizar con ella en fin les leo una última cita de Juan Pablo II en la Catequesis 14 el número 2 y dice el don revela una particular característica de la existencia personal de la misma esencia de la persona la esencia nuestra de una persona que fue hecha a imagen y semejanza de Dios por tanto que está hecha para amar y para ser amada esta persona que es única y que es irrepetible y por tanto el mundo no estaría completo si no estuvieras tú porque tienes algo único irrepetible que compartir y entendernos entender que el mundo obviamente este mundo es un don para ti y tú eres un don para este mundo en fin aquí terminamos en la siguiente cápsula explicaremos el significado esponsal del cuerpo más en profundidad que Dios te bendiga bye bye ¡Gracias!